Música Bienvenidos a esta nueva edición de Nutrición en Misiones Online TV. El tema del día de hoy es gastritis. Específicamente vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los aspectos más importantes que tiene que tener en cuenta una persona que padece gastritis en relación a su alimentación. A modo de introducción, la gastritis se define como una lesión de la pared del estómago. Este proceso puede ser agudo, es decir, durar pocos días, o puede convertirse en una patología crónica que justamente es muy frecuente en nuestra región, especialmente en personas adultas. Las causas pueden ser múltiples, sí, factores relacionados al estrés, factores alimentarios que pueden desencadenar un daño en la mucosa gástrica, el consumo muy prolongado de ciertos medicamentos que también producen gastritis, entre tantos otros. Obviamente, primero siempre debemos consultar a un médico para que nos indique un tratamiento adecuado y en lo que respecta a la alimentación, los aspectos más importantes que vamos a tener en cuenta son primeramente, la persona que padece gastritis generalmente tiene síntomas de dolor, acidez o una sensación de ardor, sí, en la zona del estómago y el esófago. Por lo tanto, lo más importante es hacer pequeñas comidas, es decir, de pocos volúmenes fraccionados a lo largo del día. Es mejor hacer hasta seis comidas diarias con pequeños volúmenes que estén reducidos de modo que no distiendan tanto la pared del estómago y provoquen aún así mayor sintomatología. Otro aspecto importante es el método de cocción de nuestros alimentos. Debemos evitar todo lo que sean frituras, alimentos muy tostados, con una formación de costra y mucho más todo lo que sea más quemado, con una coloración oscura, por ejemplo, panes muy tostados o carnes extremadamente asadas. Entonces vamos a elegir métodos de cocción al vapor, hervidos, a la olla, a la plancha sin tanta tostación. Otro aspecto muy importante es la temperatura a la cual nosotros consumimos, ya sean alimentos o bebidas. Es importante manejar temperaturas templadas. Todo lo que sea muy caliente o muy frío va a producir espasmos, por lo tanto va a empeorar la sintomatología del dolor, principalmente de la gastritis. En cuanto al aporte de fibras, debemos tener en cuenta qué alimentos, es decir, qué vegetales y qué frutas vamos a seleccionar para estos pacientes. Debemos elegir todas aquellas frutas que sean más pulposas, tienen un tipo de fibra que es un poco más soluble, se digiere un poco más rápido. Entonces podemos optar, por ejemplo, con tomate, zanahoria, remolacha, zapallo, calabaza y no tanto lo que sean hojas, principalmente que no sean crudas. Y en cuanto a las frutas, lo más importante es evitar las frutas ácidas y comer sin piel, sin semillas, por ejemplo, manzana, manzana roja especialmente, banana, durazno, pera, que son las que más rápido se van a digerir y no van a producir tanta acidez. Dentro de lo que es las bebidas, es importante el tema de las infusiones. Vivimos en una región donde somos muy consumidores de mate y la persona que padece gastritis, una vez que toma mate y más si es una temperatura muy extrema, muy caliente y un mate amargo, le va a producir mayor sintomatología. Entonces la recomendación es tomar infusiones suaves, té que sean suaves, una temperatura de 60 grados, no exageradamente caliente y evitar principalmente el café, que es dentro de las infusiones la bebida más irritante para el estómago. En cuanto a las bebidas gasificadas, es decir, todo lo que sean gaseosas, tienen un alto contenido también de azúcares y además del gas, que produce mayor secreción a nivel del estómago y va a empeorar la sintomatología. Así que lo mejor va a ser acompañar las comidas con un vasito de agua a temperatura ambiente o un jugo de estas frutas que nombrábamos anteriormente mejor que sean diluidos. Es importante también evitar todo tipo de altas concentraciones de azúcares. Por ejemplo, dulces de leche, miel, preparaciones donde agregamos mucho azúcar blanco, azúcar de mesa, porque va a producir una mayor secreción ácida. Entonces mejor una mermelada de fruta de tipo dietética que tiene un menor aporte de azúcares. Y para endulzar las preparaciones podemos optar por algún edulcorante, como una stevia, por ejemplo, que va a reducir la sintomatología. En general, la alimentación tiene que ser lo más digerible posible. En cuanto a las carnes, que son los alimentos que por ahí tardan más en digerirse, es mejor optar por las carnes blancas, porque las carnes rojas van a tardar más de 4 o 5 horas en digerirse y van a estar produciendo mayores malestares. Así que podemos optar por pollo o pescado para nuestros almuerzos o cena. Esos serían los aspectos más importantes que tienen que ver con el tratamiento de la gastritis. Independientemente de que sea aguda o crónica, debemos prestar atención específica sobre esos puntos. De todos modos, cada persona es diferente, se puede manifestar la sintomatología de manera diversa. Por lo tanto, siempre debemos consultar para que, además de un tratamiento, podamos tener un plan que sea totalmente personalizado para cada uno. Muchas gracias. Hasta la próxima entrega de Nutrición en Misiones Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!